Seriorice Comets y Marketing Zone les da la bienvenida a este foro denominado Tiendas Online, Nueva Vida para las Ventas de su Empresa, el cual contará con la participación del señor Mauricio Estupiñán. El señor Mauricio Estupiñán es especialista en transformación digital enfocada en ventas. Cuenta con más de 12 años de experiencia desarrollando estrategias de marketing y de comunicación digital para diferentes empresas a nivel nacional. Como lo es la Cámara de Comercio de Cali, Fenalcoballe, Motorred, Motos Hero, Laboratorios Procaps, St. John's, Motor Colombia, entre otras. Es consultor, conferencista internacional, centro universitario y es el director del Diploma de Marketing Digital de la Pontificia Universidad Javeriana. Les recuerdo que al final de la presentación el señor Estupiñán responderá algunas preguntas. Para esto se les solicita que por favor escriban las preguntas en el chat para asignar un turno para poder responderlas. Recibimos al señor Mauricio con un caluroso saludo y damos paso a su conferencia. Hola, buenas tardes. Hola. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, Mauricio, te escuchamos. Perfecto. Bueno, buenas tardes nuevamente para todos. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por este espacio. Muchas gracias primero a la Universidad Icesi, a la gente de Marketing Zone, a Ize Comics, por esta invitación que me han hecho hoy para poder transmitirles conocimiento alrededor de un tema que es ir alrededor de cómo vender por internet. De verdad que es muy importante para todos nosotros, inclusive para mí, poder tener la oportunidad de compartir conocimiento con ustedes y de poder transmitir un poco esa experiencia que he tenido durante algunos años de trabajo desarrollando proyectos de marketing digital primero y ahora de transformación digital. queremos pues mostrar cómo esa dinámica o esa nueva alternativa que gira hoy en día alrededor del comercio electrónico y cómo se está convirtiendo en una tabla salvavidas para muchas de las empresas que por esta situación de pandemia han tenido que cerrar su mundo offline y ven en el mundo online la oportunidad de poder crecer, de poder trabajar y de poder vender. Y básicamente eso es lo que queremos compartirles en estos minutos de trabajo. Voy a, regáleme en un segundo, voy a entrar a compartir pantalla y veo que ya tenemos 47 personas conectadas y nuevamente pues darle la bienvenida. Regáleme en un segundo, ya les comparto pantalla para que atranquemos. Bien, ahí me confirman antes de iniciar que estén viendo mi pantalla, por favor. Sí, Mauricio, eso está perfecto. Confirmo. Gracias, perfecto. Mauricio, ¿nos escuchas? Sí, yo los escucho. No, te estamos escuchando. No, no me escuchan, yo sí los escucho. ¿Ustedes me escuchan? Bueno, ahí me están confirmando. Sí, yo escucho. Yo escucho, perfecto. Ok, perfecto. Empecemos entonces. Bueno, antes de arrancar quiero dejarles mis redes sociales, quiero compartirles mis redes sociales, pues mantengo compartiendo mucho contenido alrededor de las redes sociales, acerca de transformación digital, e-commerce, social media o redes sociales, cómo desarrollar estrategias para vender por medio de internet. Me pueden seguir en mi Instagram, LinkedIn, Twitter, canal de YouTube. Ahí están, digamos que todos los, cómo me consiguen en estas redes sociales para que sigamos conectados y en un momento determinado poder seguirles transmitiendo conocimiento y por qué no poder hacer cualquier tipo de conexión que nos lleve a algún evento de crecimiento, negocio. En fin, porque soy amante del network, me encanta el network, me encanta el coworking, me encanta conocer gente y mirar cómo podemos irnos pegando un grupo de personas, una dinámica que entre todos podamos salir adelante. Pues soy empresario, tengo mi empresa desde hace unos siete años trabajando con mi marca personal y en ese orden de ideas entendí desde hace mucho tiempo que ese poder de generar conexiones nos va a ayudar a nosotros a poder crecer y por eso siempre me encanta poderme conectar por medio de redes sociales con muchísimas personas. Y antes, y para poder entrar en materia, yo quiero que hagamos una primera reflexión de lo que está pasando hoy en día. Pues a mí no me gusta hablar de situaciones o de palabras negativas, ni me gusta hablar de crisis, ni de este tipo de cosas, pero sí tenemos que entender hacia dónde está, o cuál va a ser el cambio, o cuál es el cambio que tiene en este momento el público objetivo. Ustedes deben de entender que esta situación, pues por lo menos en mi caso, yo tengo 39 años y en los 39 años de vida yo nunca había estado en aislamiento, pero tampoco había vivido una situación similar a esta donde tantos sectores de la economía, digamos que se vieran involucrados y no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial. Ustedes tienen la oportunidad de hablar con gente en otras partes del mundo, todo el mundo está igual y todo el mundo está viviendo la misma incertidumbre y todo el mundo está viviendo el mismo confinamiento o aislamiento y todo el mundo está pasando por las mismas situaciones y entonces es como yo puedo empezar a mirar cómo subsisto con ese modelo de negocio y de emprendimiento que yo tengo para no desaparecer en el intento y ahí es donde uno dice, bueno, finalmente, ¿cuál va a ser el cambio, cuál es la situación o cómo nosotros como consumidores o público objetivo vamos a abordar toda esta situación actual? Y si ustedes analizan, la respuesta hacia esa pregunta que les hago es, ¿quién es el consumidor de hoy? Y el consumidor de hoy es una persona que cada vez es más digital. Digamos que nosotros veníamos en un proceso de esas migraciones rápidas por cambios generacionales hacia el mundo digital, pero esto sí definitivamente hizo que el tema se acelerara. La gente hoy en día, o la gente, le costaba un poco por lo menos comprar por internet y hoy en día, si ustedes analizan, ya nos vemos obligados a comprar por internet, ya aprendimos a mercar por internet, ya aprendimos a, por lo menos en el caso de la generación de mi mamá, pues mi mamá está feliz en la casa, porque ella, pues nada, o sea, ya tenía que los servicios públicos, todo lo pagaba offline y hoy en día ya pues todo lo paga online, mi mamá dice, una barraquera y ya mi mamá migró de ser una experta mandando cadenas de WhatsApp, que voy a montar un seminario y lo voy a invitar, voy a invitar a mi mamá, experta, mandando cadenas de WhatsApp, me imagino que todos tenemos una mamá que es experta mandando estas cadenas en los grupos de la familia, pero mi mamá ya migró de ahí y ya entendió el poder de internet y entonces ya tengo un hermano que él vive en otra ciudad y entonces ya cómo se conecta con el hermano, con la tía, con la prima, en fin, o sea, mi mamá está matada con lo que está pasando, viviendo su aislamiento y cómo internet le ha dado la mano, ¿sí? De hecho, en estos días me dijo que había hecho una compra por AliExpress, ¿sí? y le dijo, mamá, estás trayendo cosas de China, me dijo, sí, imagínate, estoy trayendo cosas, estoy importando cosas de China, me decía. Entonces, la gente cambió y no solamente es el cambio que vamos a tener por esta situación, porque piensen en un futuro, o sea, no es el COVID-19, es el post-COVID-19 y cómo la gente va a comportarse ya cuando podamos salir a la calle, cuando ya podamos volver a nuestras vidas normales, ¿qué va a pasar? Y yo lo que siento es que la gente, pues esto nos está ayudando muchísimo a reflexionar a nivel personal, profesional, empresarial, lo hablo mucho con las empresas que tengo la oportunidad de asesorar, pero si algo es cierto es que el internet ya lo vemos de una forma distinta, ¿sí? Creo que hay muchas compañías que se van a quedar por lo menos gran parte de su gente en modo teletrabajo, porque es que para nadie es un secreto que eso es una gran ventaja. Se optimiza tiempos, de hecho, hasta la gente termina trabajando más de lo que trabajaba en las oficinas y los recursos, se gastan menos recursos, o sea, ya no hay que pagar tanta luz, tanto aire acondicionado, en términos de las empresas oficinas, porque cada uno está asumiendo el costo de sus recursos desde su casa. Y cuando tú tienes ese costeo desde una multinacional, te das cuenta que el teletrabajo es una muy buena opción, por eso hay compañías en el mundo que lo vienen haciendo y lo vienen desarrollando desde hace muchísimos años. Y entonces empiezan a haber una serie de circunstancias donde todo se va ligando y todo converge en internet, 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 internet. La pregunta del millón ahorita es, ¿ustedes, emprendedores, ustedes desde la misma universidad, los que son estudiantes aún, y ustedes, los que pueden estar empleados, ¿cómo están sacando provecho de esta situación y cuál es el potencial que le ven a internet en este momento? Porque creo que hemos escuchado una palabra muy, muy, muy repetida últimamente por estos medios de comunicación, redes sociales, etcétera, que todo el mundo dice, llegó la hora de reinventarse. Y en eso estoy de acuerdo, llegó la hora de reinventarse, llegó la hora de evolucionar, llegó la hora de emigrar, llegó la hora de hacer un acto en el camino y decir, ¿yo dónde estoy y para dónde voy? El tema y la pregunta del millón es, ¿cómo te vas a reinventar? Y cómo internet se convierte en un medio o un canal para ese proceso de reinvención. Y ahí es donde uno empieza a decir, wow, aquí hay una oportunidad gigantesca. Nosotros ya la vemos, llevo más de 12 años trabajando estos temas de marketing digital y ahora de transformación digital. Y definitivamente vimos la oportunidad y vimos el camino desde hace muchos años. Pero hay gente que aún no lo había visto. Hay gente o hay empresarios que todavía sienten ese temor a estar en una red social, sienten el temor a meterse a vender por internet. O de hecho nosotros como consumidores sentimos el temor a veces de meter nuestra tarjeta de crédito en un portal web para pagar porque yo no sé si me van a robar o me van a tumbar. Aquí en mi casa como ahorita nos hemos vuelto expertos cocinando, nosotros no cocinábamos nada en mi casa, ahorita somos expertos. Y al ser expertos pues hemos tenido que llenar y comprar mucha indumentaria. Entonces hemos comprado que el air fryer, que la guaflera, que no sé qué. Y entonces comprando todo por internet está llegando en un día, dos días y está funcionando como un reloj el comercio electrónico porque las empresas entendieron esto. Y las empresas vieron la posibilidad en este momento de que la venta online es mi tabla de salvavidas. No en este momento solamente, sino en un futuro. ¿Por qué? Porque mi consumidor cambió. Y porque mi consumidor de esta situación, para no hablar de crisis, de esta situación va a salir más digital en cualquier rango de edad. Ya no estoy hablando solamente de gente joven, en cualquier rango de edad. Entonces, entendiendo eso, pues nada, hablemos de comercio electrónico, hablemos de tiendas online, como esa nueva oportunidad que pueden tener en este momento las empresas para poder, no solamente salir adelante, sino para poder conquistar nuevos mercados. Porque cuando yo monto una tienda online y cuántas empresas, tengo la oportunidad de asesorar una escuela de negocios en Barranquilla y se montaron cursos online, pues porque nos tocó estudiar por internet. Todos lo sabemos. El dueño está matadísimo. Él tiene, o sea, 30 años en el mercado. Siempre ha sido la misma modalidad presencial. Tiene sus salones de clase. En fin, ahorita está matadísimo. ¿Por qué? Porque ayer, anteayer, le llegó un alumno de Perú. Y fue porque esos cursos online los montamos, hicimos unas campañas publicitarias donde yo le decía a él, aquí ya no tienes fronteras. Aquí ya vamos a poder venderle a cualquier parte del mundo. Y montamos unas campañas publicitarias en Centroamérica y en Sudamérica. Y ayer tuvo su primer alumno en Perú. Se le matriculó. Y el tipo me decía, Mauricio, o sea, ¿cuándo yo había pensado esto? Y yo sí había pensado en expandirme, pero estaba pensando en montar otras escuelas en Medellín, en Cali. El tipo les digo, él está en Barranquilla, en Bogotá. Pero yo no había pensado todavía en tener alumnos a nivel internacional. Y ya lo tengo. Y montar esta escuela virtual, pues, no fue mucho el costo. El tipo está matadísimo. Está matadísimo por eso. Bueno, entonces, esas son las oportunidades que uno empieza a escuchar historias, historias, historias de otras empresas que lo están haciendo, que lo vienen haciendo hace mucho tiempo, pero que llega la pregunta del millón. Y bueno, ¿y yo cuándo me voy a meter en este paseo? Pues nada, aquí les quiero explicar muy fácilmente cómo se monta este paseo. Porque esto no es un tema muy complejo. Esto es un tema de lanzarse. Es un tema de dedicarse y de lanzarse. Pero antes de arrancar en materia, pues, quiero compartirles algunas cifras para que ustedes entiendan cuál es el panorama. Obviamente, estas cifras, me hubiera encantado tener estas cifras. Ahora en el COVID, estoy esperando que la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, y ahí les tiro el primer dato para la gente que quiere vender por Internet, existe una Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, igual a la Cámara de Comercio que usted conoce, donde usted debe afiliarse y donde usted va a poder tener muchas oportunidades si está gremiado con ellos para la gente que está trabajando o vengando por Internet. Y estoy esperando que ellos saquen un informe donde nos hable de cómo está la situación en este momento del comercio electrónico frente a la actual situación. Estas cifras están de antes. Apenas tenga esas cifras, las compartiré por medio de Vanessa, que fue la persona que me invitó. Y bueno, miremos cómo estaba el panorama del e-commerce antes de nuestro amigo el COVID-19. En Latinoamérica, así estaba la cuota de mercado, la cuota de penetración de mercado por cada uno de los países. El país que más transa en Internet se llama Brasil, con el 38.3%, seguido de Argentina. México, Chile, nuestra amada Colombia, está en la quinta posición con el 4.4%. Estábamos bajito, pero en términos de Latinoamérica, pues digamos que no estábamos tan quedados. Aunque cuando yo lo veo frente a un país como Argentina, que digamos que de una u otra forma, sí, pues pueden tener un desarrollo interesante. De pronto, yo no sé si superior al de nosotros, pero que no creo que debamos de estar tan lejanos a ellos. Pues es gente que ya tiene la mentalidad del e-commerce apropiada. Bueno, México y Brasil, pues ahí saquemos el tema de la población. Pero miren, por ejemplo, cómo está el quedado en Uruguay, 0.6%. Un Perú están en 1.3%. Y Venezuela, porque este estudio del año pasado, cierre del 2019, Venezuela, con toda su situación, está en 1.9%. La fuente de este estudio se llama BlackSip. En BlackSip.com pueden encontrar estudios alrededor de comercio electrónico en el mundo. Lo que más se mueve en comercio electrónico es la moda, la ropa, 17 mil millones de dólares. Fueron las cifras que reportaron a 2019 en comercio electrónico en Latinoamérica, electrodomésticos, 14 mil millones y juguetería, 10 mil millones de dólares. Y la proyección que nosotros tenemos en Colombia, según este estudio de BlackSip, es que al año 2021, o sea, el próximo año, vamos a tener unas ventas superiores a 26 mil 73 millones de dólares. Yo creo que con este tema del COVID esto va a cambiar, pero va a cambiar para bien. Porque, como les digo, hay muchas empresas que no están metidas en el proceso o en el modelo de comercio electrónico y en este momento lo están haciendo. Están reportando sus primeras ventas por internet y esto va a ayudar a que esta situación crezca o se supere. Y este slide lo que me está diciendo es algo que me parece muy interesante porque me voy a adelantar a algo y es contarles cuál es el principal problema que tenemos cuando nos montamos a vender por internet. Las empresas, se los digo por experiencia, el principal problema que tenemos en las empresas es que la gente le da miedo, o sea, la desconfianza. Este es un estudio que hicieron porque cuando yo quiero empezar a trabajar en esa generación de confianza, lo más apropiado o adecuado es decirle a la gente califíqueme, si usted me califica, pues la gente va a tener, otros compradores van a tener la oportunidad de entrar, de revisar las calificaciones y en ese orden de ideas poder darse cuenta qué está pasando con lo que tú estás vendiendo y cómo te están calificando. O sea, los famosos reviews. Pues esto nos está diciendo cómo es el comportamiento en términos de calificaciones y me parece muy interesante que la mayoría de las personas que calificaron mal alguna compra por internet gira, y esto aplica obviamente para productos, gira alrededor de insatisfacción en demoras del envío, o sea, el tema logístico. Gente que, o comercios electrónicos que están diciendo te despacho en tres días y están llegando en cinco, en seis, en siete días, y la gente eso no le gusta. De hecho, ahora que estoy teniendo estas experiencias con lo que les estaba contando de la compra de estos artículos de cocina en mi casa, estoy aterrado. O sea, me llegaron cosas en un día. Y normalmente lo que uno espera es que te lleguen a los tres días, pues ya están despachando en un día. Con todo este problema, pues en teoría de que las empresas están trabajando a media máquina, los couriers, pues nada, están llegando en un día. Porque la gente que trabaja en comercio electrónico entiende que eso es un punto clave. Yo no me puedo demorar más de lo que le dije al cliente. Antes, si puedo enviárselo antes, pues va a ser muchísimo mejor. Y mi cliente va a quedar más satisfecho. Entonces, lo manifiestan en este estudio. Después está un tema de servicio al cliente con el 17%. Después está un tema de calidad de producto. Dificultad de navegación. A veces crean unas páginas que no las navegan ni siquiera personas que han tenido la oportunidad de, no sé, hacer doctorados en la NASA ni siquiera. Las pueden navegar. Hay un tema de política de evolución y procesos de pago. Y otros aspectos giran alrededor del 5%. Y las razones para no comprar en línea, según este estudio, nos dice que el 46% no le genera confianza o le parece insegura la forma de pago. Lo que les hablaba ahorita. El 42% prefieren ir a comprar una tienda físicamente. El 21% no le gusta pagar gastos de envío o con el tema del costo de envío. Aquí ya también vemos otra dinámica donde estas grandes marcas de retail online nos están diciendo compren desde tanta plata y desde tanta plata yo no le cobro el envío. Dafiti lo hace desde 100 mil pesos. Linio lo hace desde 100 mil pesos. Mercado Libre ahora lo está haciendo con su, lo está haciendo desde 70 mil pesos. Costo free, free shipping. No sabe cómo realizarlo al 18%. Le preocupa que le pida o no vaya de acuerdo con los productos entregados al 15%. Le preocupa no poder hacer cambios al 14%. No tiene tarjeta de crédito débito, no está bancarizado al 14%. No tiene asesoría o un vendedor al 13%. Le preocupa que a domicilio tome mucho tiempo el 13%. Le preocupa tome mucho tiempo encontrar los productos que necesita el 8%. Y ha tenido más experiencias en compras previas el 2%. Pero si ustedes analizan casi la mitad de la gente que no compra por internet hoy en día es porque no, le tiene miedo y no le genera confianza a los sitios donde quieren comprar por internet. Esto está cambiando, vuelvo y les digo, porque ahorita estamos obligados a comprar por internet. ¿Sí? ¿Y cuáles son los pasos? Aquí les quiero dejar un paso a paso de cómo montar un comercio electrónico o una tienda online, como le llaman en la calle. Y gira alrededor de tres etapas. Cada una con sus pasos. La primera etapa es una etapa de planeación, es una etapa estratégica, una etapa que tiene o gira en estos seis puntos. Primero, define cuál es tu propuesta de valor. Y cuando estoy hablando de la propuesta de valor es empezar a entender qué te hace diferente de las demás compañías y de tus competidores, con tu producto o tus ejercicios. Porque ya te voy a hacer un paréntesis que no tiene nada que ver con comercio electrónico, sino que es un paréntesis que va orientado a un tema de marca. ¿Sí? Y antes de yo salir a vender y montarme en este cuento, pues yo debo entender muy bien cuál es la promesa de valor de mi marca. Entender muy bien hacia dónde yo puedo ir y cómo yo puedo, en este momento, entrar a trabajar directamente con mi diferencial. ¿Sí? ¿Qué me hace diferente a mi competidor? No es un tema de servicio, no es un tema de producto, es un tema de realmente encontrar en el fondo por qué haces lo que haces. Y ahí ya empezás a trabajar y empezamos a entender que definitivamente hay que tener un diferencial. ¿Sí? Porque si no, vamos a terminar siendo iguales a los demás y en internet sí que no se nota esa diferencia. Entonces, primero defines propuesta de valor. Una proyección, porque esto es un proyecto, el montar una tienda online es como montar una tienda física, eso necesita unos recursos económicos. Como cualquier proyecto, yo debería de costear cuánto me cuesta, cuánto me cuesta la plataforma, cuánto me cuesta el hosting. En fin, el hosting, pues para los que no saben, es el sitio donde yo voy a alojar el comercio electrónico, cuánto me cuesta el dominio, la pasarela de pagos. Bueno, en fin, ahorita vamos a hablar un poco de eso. Pero necesitamos una proyección financiera directamente en poder decir cuánto me cuesta el proyecto y me voy a adelantar a algo. No solamente cuánto me cuesta el proyecto, sino bien con cuánta plata cuento para después hacerle mercadeo. Porque si yo no tengo claro que un proyecto de comercio electrónico tengo que destinarle un presupuesto para poderle hacer promoción y que eso me permita a mí lograr de que la gente me llegue, pues no hago nada. Y después vamos a hablar de ese tema. ¿Cuál va a ser la tecnología? ¿En qué plataforma te vas a montar? Si vas a trabajar con una plataforma a la medida, o sea, desarrollada para ti, o en una plataforma de estas comerciales que me permiten ya montar todo este tema, que ahora también les voy a profundizar del tema, definir desde la estrategia cuál va a ser la pasarela de pagos por medio o a través de la cual te van a hacer tus pagos, cuál va a ser la logística y cómo vas a trabajar todo el tema de servicio al cliente. Digamos que ahí estás desarrollando la estrategia en seis puntos, en seis etapas, para poder ya lanzarte al ruedo, que sería la siguiente etapa. Es la implementación del comercio electrónico y gira alrededor de cuatro etapas. Una primera, o un primer paso, perdón, que gira alrededor de ya la producción digital, el segundo paso es diseñar, el tercer paso es estructurar tu catálogo de productos, o un, ya no llamémoslo catálogo, pero sí estructurar dónde voy a poner mis servicios y ya el desarrollo web. Y aquí yo sí voy a ser, digamos que un poquito claro con el tema. Yo aprendí que uno en la vida tiene que ser de la filosofía de zapatero a tus zapatos. Yo sé que hay muchas páginas donde yo puedo hacer comercios electrónicos gratis, pero aquí la recomendación que yo les hago es busquen una empresa que sepa de este tema para que ella sea la que le haga ese comercio electrónico o esa plataforma. ¿Por qué hay razón? Pues porque si yo entiendo que por aquí voy a hacer transacciones económicas y que lo que más le apuntan a robar en internet pues son los comercios electrónicos, porque ahí es donde está la plata, pues nada, yo empiezo a buscar una empresa que tenga experiencia desarrollando comercios electrónicos y que me permita a mí irme con la tranquilidad de que esa nueva tienda online que yo voy a montar pues va a tener todos los sistemas de seguridad por un lado y por otro lado, digamos que técnicamente va a estar bien montada. Ahora, si yo no tengo presupuesto, pues nada, o sea, arranco con una tienda gratuita porque esto no puede ser limitante para no poder arrancar. Pero en la medida de las posibilidades y recomendaciones que busquen empresas que son expertas en esto y que les va a poder ayudar a montar ese comercio electrónico de tal forma de que ustedes puedan tener algo bueno y algo seguro. Entonces, esa implementación, sí, de verdad que yo prefiero buscar este tipo de empresas. Y una tercera etapa que ya gira alrededor de cómo voy a conseguir tráfico y cómo voy a lograr de que llegue gente directamente a mi sitio web porque como les decía, si yo no le hago una campaña de marketing a esto que sea constante, pues nada, o sea, la gente no va a llegar y el comercio electrónico no va a vender y el problema no va a ser del comercio electrónico o el problema no va a ser de que es que la gente no compra el internet. El problema gira alrededor de que es que no estás promocionando tu negocio online para que la gente te llegue. Y si analizan, esto es algo que vivimos en el mundo offline y es algo que gira alrededor de que cuando yo monto un punto de venta, usted lo primero que hace después de montar el punto de venta, como decimos coloquialmente, nosotros aquí en el Valle del Cauca, usted lo que hace después de montar el chuzo es que usted tiene que generar una campaña o hacerle promoción para que la gente le llegue. En ese orden de ideas, entonces usted saca un volante o en ese orden de ideas usted, no sé, hace un pendor o pasa calles, en fin, algo hacen que le permiten que la gente le llegue directamente a su punto de venta. Pues en internet es igual. Si tú montas un punto de venta online, que es tu e-commerce, yo tengo que generar algún tipo de estrategia de marketing constante que me permite que la gente me llegue, porque si no, pues no estoy haciendo nada. Entonces, es importante que dentro de estos tres primeros, o estas tres etapas, está la planeación, la implementación del comercio electrónico y la generación de tráfico que me permite a mí convertirlo en venta. Ahora, miremos el esquema de cómo funciona o cómo se puede crear una tienda online. Y ese esquema está articulado en estos cinco puntos. Un primer punto que es tener un sitio web, un sitio web sencillo como el que todos ustedes conocen, que están acostumbrados a navegar. A eso yo le sumo un catálogo de productos, un catálogo de productos que gira alrededor de una plataforma. Ahorita voy a hablar un poco de plataformas y de catálogos para que me entiendan mejor este mensaje. Una pasarela de pagos, que es el medio o la empresa por donde me van a hacer el pago. El intermediario que me permite a mí recibir la transacción por internet. Aparecen mis amigos de los bancos, porque ahí es donde me llega la plata de lo que me pagaron. Y por último, la logística, que es esta empresa que te va a ayudar con el despacho del producto que tú estás vendiendo. Para la gente que vende servicios, pues el tema es mucho más sencillo, porque ya no necesito ni el catálogo, ni necesito la logística. Es un servicio. ¿Qué necesito? Solamente necesito el sitio web, necesito la pasarela de pagos, empresa por donde me van a pagar, y por último necesito el banco, pues donde me va a llegar la plata. Y pare de contar. El comercio electrónico para la gente que vende servicios es mucho más sencillo, mucho más simple que para la gente que vende productos. Entonces, entremos a profundizar en cada uno de ellos. Y quiero profundizar por los catálogos. Los catálogos son estos sitios online donde usted llega directamente, le muestran el producto, le muestran la foto del producto, le muestran la referencia, le muestran el precio del producto, y donde está el botoncito, el famoso botoncito ese que dice añadir a carrito, que me imagino que todos lo hemos visto. Esos son los catálogos. En otras palabras, los catálogos son unas plataformas que ya existen, que usted puede coger, descargarlas, llenarlas de productos, ponerle las descripciones a los productos, y esas plataformas usted las integra con su página web para que ya quede el comercio electrónico montado. Aquí en este slide les estoy mostrando como las principales plataformas que existen en el mundo para poder desarrollar comercio electrónico. Por ejemplo, PrestaShop, por ejemplo, Shopify, por ejemplo, WooCommerce, o por ejemplo, Magento. Son cuatro plataformas que me permiten a mí crear mi catálogo de productos, vincularse a mi página web, y ya dejar mi carrito o mi tienda online montada. Son cuatro de muchas. Estas son cuatro de muchas. Hay muchas plataformas. ¿Sí? Pero creo que estas son las más utilizadas en el mundo. De hecho, si ustedes me preguntan a mí cuál recomiendo, les recomiendo WooCommerce. WooCommerce es una plataforma que me parece muy fácil desde ese proceso de administración, de poder vincular los productos a la plataforma, y también me parece muy sencilla y muy fácil de integrarla con mi página web. En ese orden de ideas, es una plataforma que es muy amigable, por eso me parece que es muy buena y de hecho es con la que más trabajo. Hay otra que me parece espectacular, que es como el, no sé, el McLaren o el Bugatti de las plataformas que se llama Magento. Lo que pasa es que Magento, digamos que desde mi punto de vista tiene un inconveniente y es que no hay mucha gente que sepa de Magento en Colombia. Y en ese orden de ideas, yo para poderla integrar con mi página web se puede volver un poquito complicada, entonces por eso a pesar de que para mí es la mejor de todas, para mí, pues integrarla con páginas web no es tan sencillo si tú no tienes una persona que domine la plataforma y en ese orden de ideas se puede enredar muchísimo este proyecto. Por eso, por recomendación, WooCommerce, la del loguito del Ninja, es la plataforma con la que yo más trabajo comercio electrónico y que realmente les aconsejo la puedan utilizar. Hablemos de pasarelas de pago. ¿Qué son las pasarelas de pago? En ese mismo modelo de componentes que tiene el comercio electrónico, las pasarelas de pago son empresas que me permiten a mí recibir la plata del que me está pagando, son como unos intermediarios. Yo como vendedor hago un convenio con ellos para que ellos pongan su plataforma y en esa plataforma me puedan pagar directamente, llegue la persona, haga el pago y llegue directamente la transacción por medio a esa pasarela de pagos y de esa pasarela de pagos me pasen la plata al banco. Ese es el proceso o el rol que cumple una pasarela de pagos en el proyecto de e-commerce. ¿Cuáles son las más conocidas? A nivel mundial es PayPal, creo que la han escuchado, es la más conocida en el mundo, es la más usada en el mundo. Lo que pasa es que aquí en Colombia todavía no hay muchas empresas que trabajen con PayPal porque PayPal solamente está enviándole plata a bancos colombianos puntualmente a la vivienda. Mejor dicho, si yo no tengo cuenta en la vivienda, PayPal, yo no podría tener PayPal, la gente paga por PayPal, pero PayPal va a mandar esa plata de lo que me pagaron directamente solamente a la vivienda. Entonces, aquí no hay muchas empresas que estén trabajando todavía con esa pasarela. Google, pues Google está en todo, Google tiene su propia pasarela de pago, realmente no es que sea muy utilizada, pero ahí se las menciono y vienen las pasarelas que más se utilizan en Colombia. Está PayU, PayU es Antiguo Pagos Online, ellos dicen que son la pasarela de pagos más utilizada en Colombia, dicen que por su pasarela de pagos pasa el 93% de las transacciones en Colombia, pasarela de pagos de Avianca, pasarela de pagos de Afiti, pasarela de pagos tienen Mercado Libre, también trabaja con ellos, aunque Mercado Libre tienen su propia pasarela de pagos que se llama Mercado Pago. Está la gente, ah bueno, PayU son los mismos dueños de OLX, es un grupo empresarial sudafricano. Está la gente de Place to Pay, esta empresa está en Medellín, pasarela de pagos del éxito, por ejemplo. Está la gente de Tu Compra, que son de aquí de Cali, pasarela, por ejemplo, de Cámara de Comercio de Cali, las compañías que se me vienen a la cabeza, y los bancos, y los bancos también cumplen un rol de intermediarios en este proceso del comercio electrónico. ¿Por qué razón? Porque resulta que los bancos hace algunos años dijeron, bueno, las pasarelas de pagos les están enviando el dinero a los vendedores o a la gente que vende por internet se los están enviando ¿a dónde? A nuestros bancos, o sea, está vendedor, pasarela de pagos y banco, ¿cierto? Y en ese orden de ideas ellos dijeron, pues nada, nosotros tenemos infraestructura, tenemos recursos, tenemos software de seguridad, nosotros también tenemos plataformas para hacer transacciones por internet, pues montemos nuestra propia pasarela de pagos. Y entonces empezaron ellos a montar pasarelas de pagos, Bancolombia tiene una que se llama Neki, que ya migró de ser pasarela de pagos, ya se convirtió, es algo un poco más robusto, de hecho la pasarela de pagos de Bancolombia ahora se llama Wompy y en estos días me mandaron información alguien que estuvo en una conferencia de estas y me contaba o me mandó los precios de Wompy, yo la verdad no he trabajado con Wompy, pero vi los precios y está muy interesante voy a empezar a investigar un poquito más sobre esa pasarela de pagos a ver cómo está el tema. El grupo Aval tiene su pasarela de pagos, la vivienda tiene su pasarela de pagos, digamos que los bancos ya entraron en este modelo de negocio y en este ejercicio. Entonces en ese orden de idea la pasarela de pagos es una empresa intermediaria que me permite a mí recibir plata a través de internet y me la va a consignar, me la va a depositar en términos coloquiales en una cuenta bancaria que yo haya designado. Por términos de recomendación y digamos que pues si tengo la oportunidad de trabajar con Paypal me voy con Paypal ajo cerrado pero si no tengo la oportunidad de trabajar con Paypal por lo que les conté pues nada me voy con PayU pero si les doy una recomendación o dos recomendaciones la primera es para elegir la pasarela de pagos tengo en cuenta primero la seguridad de nada me sirve irme a una pasarela de pagos que me cobre poquita comisión en la transacción si no son seguras ¿sí? entonces primero seguridad y segundo el costo tenga en cuenta el costo porque obviamente pues al ser intermediarios ellos me cobran una comisión sobre la venta que yo estoy desarrollando entonces esas son las dos las dos premis que uno debe tener en cuenta también les hago una recomendación tengan dos pasarelas de pago siempre tengan dos Paypal PayU PayU Place to Pay PayU tu compra Place to play tu compra no sé ya ustedes harán cada uno el análisis de cuál con cuál se quieren ir y con cuál quieren hacer la alianza pero si es importante que tengan las dos pasarelas de pago porque si en un momento determinado se cae una venta pues se cae la pasarela de pagos que no se me caiga la venta o sea se cayó esta pasarela pero me puede dar la mano la otra pasarela y no voy a perderla siempre tengan dos pasarelas de pago yo puedo tener las pasarelas de pago que más quieran por ejemplo Amazon para los que compran por Amazon ustedes se dan cuenta Amazon tiene muchísimas pasarelas de pago o sea no solamente están casados con uno y le dan la oportunidad al cliente de escoger en cuál pasarela de pagos con cuál se siente más cómodo y más tranquilo para pagar entonces hay gente que paga por Paypal hay otros que pagan por otra pasarela en fin les da como esa tranquilidad y esa oportunidad porque puedo trabajar con las que yo quiero ¿cuánto están cobrando? por ejemplo PayU el costo máximo que están cobrando en este momento de comisión es del 3.49% más 900 pesos ese es el valor más costoso en comisión y de ahí para abajo empieza a disminuir dependiendo de qué tan grande es su operación en comercio electrónico que cuántas transacciones tiene etcétera ellos ya empiezan a negociar directamente esa comisión de venta por internet ahora los procesos de afiliación estas pasarelas de pagos son muy fáciles o sea yo para poder tener una pasarela de pagos nada simplemente me conecto a la página de Pay to Pay o de PayU creo mi cuenta y ya desde ahí ya simplemente articularlo con mi página web y ya puedo empezar a recibir pagos por internet es algo supremamente rápido a la vuelta de 2 o 3 días tú ya tienes la pasarela de pagos incorporada en tu página web para que te puedan pagar por el mismo medio y voy a abrir el primer espacio de preguntas ahí para mi moderador por favor moderadora en este caso abramos del primer espacio yo sé que ya he estado estoy viendo el chat veo que hay varias preguntas y sé que ya he estado tomando nota y nada entonces te escucho la primera pregunta para que cerremos unas 3 4 preguntas y seguimos con el tema y ya terminamos con el último bloque de preguntas te escucho hola se me fue mi moderadora bueno mientras tanto yo voy a ir leyendo aquí son varias me disculpan son varias preguntas voy a ir leyendo así perdón Mauricio es que tenemos cancelado los micrófonos de todas las personas ok listo aquí ya ya llegaste dale tenés ahí preguntas si realizaron algunas preguntas pero tú ya las viste contestándome aquí vas hablando tenemos unas que realizaron ahora están preguntando acerca de PSE como pasarela de pago no PSE no es una pasarela de pago PSE es un medio de pago cuando yo hago de pagos por internet yo tengo varias modalidades de pago una pues tarjeta de crédito otra tarjeta débito y cuando yo voy a pagar a través de tarjeta débito yo voy a utilizar la modalidad de pago PSE si han hecho el pago ustedes se han dado cuenta que ellos lo conectan directamente uno con la plataforma de pago seguro electrónico PSE y ellos ahí lo que hacen es que te mandan al banco donde tú tienes tu cuenta como comprador para que tú le hagas casi que una entre comillas una transferencia bancaria al vendedor si entonces PSE realmente no es una pasarela de pagos es una modalidad de pago que se desarrolla a través de una plataforma la empresa dueña de la plataforma se llama PSE por eso se llama PSE la modalidad de pago y la empresa dueña los dueños de esta empresa son los bancos porque los bancos pues en nuestro país y en toda parte del mundo son los que controlan y regulan bueno regulan no son los que se encargan de hacer todo este proceso de transacciones online porque la regulación no la hacen los bancos la hace directamente la superintendencia de industria y comercio ¿qué otra pregunta tenemos? bueno ahí estoy leyendo en el chat están preguntando Jessica pregunta por costos de PayU Jessica como te decía eso depende del volumen de transacciones así mismo vas a tener tu tarifa pero lo que sí te puedo decir ahorita es que lo más caro lo más costoso lo más caro gira alrededor de 3.900 pesos perdón estoy leyendo aquí el comentario de Julián que cuenta que está diciendo que el 3.4% no ellos te cojan el se los dije ahorita ya me enredé con lo que Julián ya se los digo si quieres andarme dando otra pregunta ya te digo cuál es listo entonces aquí tenemos una de Andrés Felipe Martínez que opina de poner el número de la cuenta para hacer una transferencia al mismo tiempo en que se pone una pasarela de pagos no si yo tengo pasarela de pagos no pongo mi cuenta ¿por qué razón? porque en términos de seguridad y no términos de seguridad de que de pronto vayan a hacer algo con tu cuenta aunque uno no sabe hackean el pentágono ¿sí? pero pero en términos en términos de transacción ¿por qué? una cosa es que yo llegue yo te voy a vender y entonces Andrés Felipe Martínez que fue el que hizo la pregunta es el vendedor yo soy el comprador ¿cierto? entonces yo digo listo Andrés dame tu cuenta y yo llego y le y le transfiero a Andrés ¿cierto? pero resulta que yo puedo llegar y decir porque hay una ley que nos dice que podemos tener hasta 72 horas para retractarnos de compras online entonces yo puedo llegar y llamar a mi banco y decirle a mi banco venga es que yo hice una transferencia electrónica a tal cuenta hoy en la tarde y resulta que pues nada fue un error necesito que me vuelva a esa plata y si Andrés todavía no ha cogido la plata y no se la ha gastado pues nada reversan la transacción y me tienen que reintegrar la plata o sea mejor dicho te robé ¿sí? bueno eso digamos que no es tan sencillo pero lo estoy explicando en un término muy práctico para que me entiendas ok hay otra pregunta perdón Durani ya le termino de explicar a Andrés entonces ¿qué pasa? cuando yo logro o cuando a mí me están haciendo un pago a través de una pasarela de pagos la pasarela de pagos está absorbiendo toda la seguridad de hecho ellos tienen unos seguros contra robos y te llegan a hacer un fraude y de una u otra forma pues ahí está el seguro que te pueda dar la mano para que no te roben además de todos los sistemas de seguridad que tienen las pasarelas de pago que no los tenemos nosotros incorporados dando una cuenta para que a mí me transfieran ¿sí? entonces claro te van a cobrar una comisión sí pero pues lo que te decía ahorita es mejor ir seguro que tener la plata abajo del colchón en el ejemplo en el símil es mejor uno pagar la comisión a una pasarela de pagos que uno estar arriesgándose a que de una u otra forma me hagan un fraude a través de comercio electrónico ¿qué otra pregunta tenías? listo Nicolás León dice ¿qué opinas de las ventas por Instagram? ¿es recomendable iniciar por ahí? sí pues es un modelo que les voy a explicar ahorita digamos que uno por Instagram no vende porque yo hasta el momento hoy día siendo 28 de abril del 2020 pues nadie te paga por Instagram por Instagram vos promocionás ¿sí? el pago se hace o das tu cuenta o te hacen una transferencia o mandas un botón de pagos para que la gente llegue y entre ese botón de pagos y haga valga redundancia el pago en ese orden de ideas Instagram o cualquier red social no hablemos solamente de Instagram se convierte como en esa plataforma o en ese elemento mejor en ese elemento el ecosistema digital que me permite a mí promocionar mis productos ante muchísimas personas para que me compren entonces es como esa puerta de entrada o de acceso que va a tener mi comprador hacia mi producto y en ese orden de ideas está bien como cuando yo meto mi producto en un mercado libre o en un OLX o en un Amazon por ejemplo o sea en un famoso marketplace es lo mismo los marketplace en el ejemplo real son los centros comerciales es como cuando vos llegas y pagas digamos que vos tenés una tienda de ropa y montas un almacén de tu ropa de tu marca en un centro comercial como Unicentro por ejemplo ustedes saben que los arriendos en un centro comercial son costosísimos 10, 12, 15, 20 millones de pesos entonces ¿por qué la gente paga ese arriendo tan alto? porque ¿qué me garantiza a mí el centro comercial? que me va a llegar gente o sea tráfico de gente y eso va a ayudar a que yo venda por eso digamos que la gente se mete en centros comerciales es lo mismo aquí cuando yo busco un marketplace como Amazon Mercado Libre lo que estoy buscando es que ellos ya tienen el tráfico y me están ayudando a que la venta del producto sea más fácil aquí ya el modelo de negocio es ganar por volumen como entra tanta gente pues me tienen que hacer muchas compras y ahí voy a tener una rentabilidad interesante el mismo modelo de negocio funciona para la gente que tiene restaurante es un Rappi Rappi se convierte en ese puente donde me está permitiendo que mucha gente me llegue y me haga domicilios entonces yo tengo que mirar ese modelo de negocio de esa forma de entender que uno debe buscar una plataforma o un elemento del ecosistema digital que me permita tener visibilidad ante la gente y si la gente está reunida en Instagram la gente está reunida en Rappi la gente está reunida en Mercado Libre o en Amazon pues nada yo voy a poner mi producto ahí para que todo el mundo me vea y sea más fácil poder tener un volumen de 20 ya le puedo contestar la pregunta a la persona que nos estaba preguntando por costos es el 3.49% más 900 pesos ese es el costo más alto que tiene en este caso como comisión listo Mauricio hay una pregunta de Jonier Gaviria las pasarelas de pago son para automatizar procesos sin hacer presencia o solo para girar el pago porque en David Plata o en Neki se acuerda con el comprador y saldría totalmente gratis la transacción claro lo que pasa es que David Plata y Neki son como te decía Neki por ejemplo ya es más robusto es algo mucho más robusto que una pasarela de pago yo yo no sé como digamos que lo llamaría como un nuevo modelo de negocio de un Banco Colombia que es el dueño para poder conectarse con pequeñas empresas y microempresarios porque si vos ves el que lo utilizan Neki es gente que de pronto ni siquiera está bancarizada y creo que yo lo desconozco porque la verdad no sé cuál fue el objetivo de crear un Neki en Banco Colombia pero yo lo visualizo de esa forma entonces son dos temas un poquito distintos claro vos te puede salir gratis pero si hay un tema de un fraude de Neki ni David Plata te van a responder si de pronto hay un tema de un fraude o si lo hacen pues se pueden demorar muchísimo tiempo las pasarelas de pago están diseñadas no solamente para poder soportar estos temas de seguridad sino también para poder transar por otros medios por ejemplo una tarjeta de crédito y cuando te van a pagar con tarjeta de crédito pues ellos te pueden ayudar con esta modalidad de pronto un poquito más fácil que estas otras pasarelas bien entonces si quieres Yurani teneme ahí más preguntas voy a continuar y ya termino y ahora otro espacio de preguntas ¿te parece? listo vamos a cerrar el micrófono dale gracias bien quiero darles unas recomendaciones frente al tema de comercio electrónico unos tips busquen inteligentes muy importante el hecho de que ustedes puedan tener ese botón o esa cajita de búsqueda que le permita a su cliente poder llegar rápidamente a lo que ustedes necesitan o a lo que él está necesitando miren la gente en internet es muy ágil es muy rápida normalmente el tiempo promedio que se que permanece una persona en internet está alrededor de 45 segundos o 50 segundos en una página web es lo que se demora normalmente una persona promedio en una página web normal en un comercio electrónico se pueden demorar entre 4 a 5 minutos pero teniendo en cuenta que hay procesos de venta y cuando hablo de un proceso de venta es que la gente tiene que registrar sus datos etcétera etcétera y eso hace que el tiempo de permanencia en sitio sea superior entonces en este orden de ideas la gente es muy rápida y si yo puedo ponerle de entrada a mi público activo a ese cliente potencial esa cajita de búsqueda para que él llegue rápidamente a lo que necesita eso va a ser un hit y eso le va a ayudar muchísimo desde esa experiencia de usuario a encontrar rápidamente lo que necesita siempre ya sea en productos ya sea en servicios póngale un search box una cajita de búsqueda a suario para que le sea mucho más fácil encontrar lo que él está buscando banners llamativos y eso lo vemos muchísimo haciendo aquí un pequeño paréntesis lo vemos muchísimo en las redes sociales hoy en día lo que más llama la atención en las redes sociales es el contenido audiovisual o sea en los videos hoy en día las redes sociales que más tienen dinámica de interacción son las redes sociales que le prima ese contenido audiovisual y en ese orden de ideas todo entra por los ojos entonces el tener un buen diseño el tener una muy buena fotografía me va a ayudar a que el producto sea más fácil para vender yo aquí quiero mostrarles algo que es que esto al final no es un tema solamente de recursos esto no es un tema de que yo tengo que pagar un estudio fotográfico si me permiten voy a compartirles aquí pantalla regálenme un segundo les voy a pasar mi pantalla a otro screen porque quiero mostrarles algo quiero mostrarles algo miren aquí voy a ingresar a Facebook y aquí estoy ingresando al famoso Marketplace de Facebook el Marketplace es una vitrina que ha puesto la red social Instagram también lo tiene para que nosotros podamos vender nuestros productos y nuestros servicios y que quiero mostrarles aquí por ejemplo a ver me encuentro algo por acá es que estoy viendo muchas ventas pero de personas digamos que naturales quiero ver una empresa quiero encontrarme una empresa que esté vendiendo que esté vendiendo algo para que para que entiendan de que les les quiero mostrar por ejemplo esta yo no sé pero yo no compro ese juego de sala ni a bala si o sea no es no es no es la calidad la fotografía es uno no poder tener como pues donde voy a poner yo el producto o sea lo voy a poner con ese fondo si por ejemplo esta foto está mejor está mucho más trabajada si entonces mire por ejemplo el fondo la fachada eso no le ayuda al producto si y eso no es uno no necesita tener recursos ni pagar el super estudio fotográfico son temas muy simples de que la señora no le salga parada aquí al fondo si de que la foto no se me corra hoy en día los celulares toman muy buenas fotos yo no necesito tener el último huawei o el último iphone de buena resolución nada pues y pégale una barriguita al piso por ejemplo si va a tomar fotografía para producto recomendación cuando obviamente los productos son pequeños que por ejemplo en el caso de la sala no lo podría hacer pero producto pequeño una cartulina blanca esta de 500 pesos de una papelería yo la pego una pared y eso me va a mostrar una mejor foto que si la tomo de una pared de fondo blanco porque por muy blanca que esté la pared pues siempre va a haber alguna manchita algún sucio que la cartulina me lo va a ayudar a evitar entonces en ese orden de ideas pues de verdad que fijémonos muy bien sobre las imágenes que estamos poniendo en nuestros comercios electrónicos para ofrecer el producto ¿sí? pues esto dice aquí dice que una salchipapa gratinada pero pues no sé no sé si es una salchipapa gratinada yo no en fin ¿sí? entonces las piezas por ejemplo gráficas las piezas gráficas hay aplicaciones gratuitas como Canva ¿sí? que es un Canva se la voy a chatear entonces la chateo para que donde yo pueda hacer diseños es gratuita yo puedo hacer diseños piezas gráficas ¿sí? gratuitas tiene plantillas y me permite a mí hacer diseños bonitos llamativos que me ayuden a vender mi producto y servicio pues para no no tener como una publicación como esta te aseguro que en Canva puedo hacer algo mucho más profesional igual que les digo es gratuito es gratuito lo puede acceder cualquier persona entonces desde ahí yo de verdad que les sugiero que empecemos a trabajar o a revisar que estamos publicando todo entra por los ojos ¿qué fotografía tienes? ¿cómo la estás tomando? si hay algún diseño mira cómo lo puedes producir de una u otra forma para que sea llamativo el tema promociones constantes hay una premisa del comercio electrónico que gira alrededor de precio la gente se anima a comprar por internet porque sabe que es mucho más económico que en el mundo offline y por eso el tener una promoción que me ayude pues puede funcionar para que la gente se atreva a comprar por internet el tema de la venta cruzada esto es un e-commerce de uniformes médicos y para enfermería por ejemplo este es un uniforme para enfermeras y esta blusa que es lo que están promocionando ellos me lo están vinculando al pantalón eso se llama una venta cruzada las plataformas o catálogos que les contaba ahorita me permiten a mí programar que esta en el mismo ejemplo que esta blusa me salga con este pantalón y que en el momento en que la persona esté viendo la blusa se le muestre el pantalón o que en el momento en que la persona está viendo este teléfono porque quiere comprar este teléfono le salga directamente el case o la carcasa o le salgan los audífonos como accesorio para que se haga una venta cruzada siempre programen las ventas cruzadas porque eso les va a ayudar a subir el nivel de ventas y el promedio del ticket de cada venta las opiniones de los clientes perdón las opiniones de los clientes definitivamente son muy importantes porque como les dije esto nos da confianza los reviews permita que le califiquen su proceso de venta ah que me van a calificar mal pues champion si te van a calificar mal es porque definitivamente tienes que revisar cómo estás haciendo todo ese proceso desde la venta si el pago la entrega y después la posventa que ahorita vamos a hablar un poquito de eso pero tienes que permitir esto que la gente te califique porque hoy en día los que compramos por internet nos llevamos mucho por esas calificaciones estamos todo el tiempo todo el tiempo mirando esas calificaciones para ver si me da confianza comprar o no en ese determinado sitio web ganchos comerciales esto me parece interesante simplemente meta ahí su email para ganar base de datos y entonces yo le voy a dar este gancho comercial y las pruebas A-B o el A-B testing que llaman gira alrededor de cómo yo muestro en este ejemplo para que me entiendan muestro el producto de la forma A muestro el producto de la forma B y me doy cuenta cuáles son los resultados y en ese orden de ideas tomo decisiones de cómo seguir mostrando el producto a futuro ¿sí? aquí estoy haciendo como pruebas de mercado para entender la gente cómo se está comportando y cómo le interesa más comprar mi producto en internet y el tema del servicio al cliente es vital porque vuelvo y les digo las experiencias se construyen desde el servicio al cliente no solamente desde la compra sino que está pasando después de la compra y a mí me encanta el tema de Avianca no me vayan ahorita pues a refutar que el servicio al cliente Avianca es bueno o es malo porque no voy a hablar de eso voy a hablar de todas las alternativas que ofrece Avianca para que usted se conecte con ellos se contacte con ellos si tiene algún problema y eso deberíamos de hacer ponga las direcciones de su empresa en su comercio electrónico que todo el mundo sepa usted dónde está ubicado ¿sí? que no es una empresa clandestina Avianca te dice vea si usted quiere hablar conmigo tengo un call center llámeme si usted quiere hablar conmigo tengo un chat chateeme si usted quiere hablar conmigo tengo estos puntos estas oficinas presenciales donde usted puede ir si usted quiere hablar conmigo tengo un correo electrónico y tengo un buzón de sugerencias ¿sí? y en ese orden de vida me está entregando más de 4 o 5 alternativas de contacto donde yo puedo llegar y decir ah si no es por un lado me atienden por el otro y me atienden por el otro ahora pues hay que hacerlas funcionar ¿no? porque ese es el otro punto si no funcionan pues no estamos haciendo nada pero pero si es importante darle muchas opciones al cliente para que me contacte y ya con esto finalizo porque les hablaba ahorita desde ese modelo de no solamente de crear hemos hablado mucho de cómo crear el sitio web de sus perdón su comercio eléctrico de sus componentes de pasarelas de pago el tema de logística el tema de logística y hago un paréntesis que se me estaba pasando es muy importante y hay empresas en este momento que tienen planes ya diseñados para la gente que estaba yendo por internet por ejemplo Servientrega Coordinadora Mercantil se llama Cortútil DHL son empresas que ya tienen diseñados que tú puedes contactarlos y decirles a ellos venga que me ofrece usted en términos de logística para mi empresa que quiero vender por internet y ellos ya tienen todo establecido entonces te dicen vea yo le ofrezco de que le voy a cobrar 10 mil pesos de servicio de envío a ciudades principales y a ciudades secundarias ya a pueblos o poblaciones más pequeñas le cobro 15 mil pesos por ejemplo y si ustedes y cuánto tiempo me va a demorar en despacharles entonces te dicen a ciudades principales me demoro 3 días en entregarle producto a ciudades secundarias me demoro tantos días entonces ¿qué pasa? cuando usted ya tiene una alianza con ellos usted ya ha firmado un contrato con ellos usted ya sabe cuánto le van a cobrar y cuánto se van a demorar y usted puede írselo a decir a su cliente en el momento de la venta ¿quién recomiendo Servientrega? me parece interesante de hecho te instalan un software donde vos puedes llegar y te metes en el software creas el precinto creas el número de la guía con la que se va a despachar y en ese software ya ahí queda relacionado el pedido y al otro día o en la tarde si lo estás haciendo en la mañana en la tarde si lo haces en la tarde al otro día te está llegando el camino de Servientrega a ir a la puerta de tu negocio a recoger el producto que necesitas despachar eso ya está inventado entonces simplemente es buscar un courier una transportadora que ya tenga los planes y mirar cuál me ofrece y cuál me va mejor en términos de costos y en términos de agilidad porque de nada le sirve uno tener un courier que me cobre cinco mil pesos y se demore cinco días cuando todo el mundo está esperando que le llegue rápidamente lo que como entonces cerrando ese paréntesis que se me estaba pasando a hablar del tema logística quiero que entiendan esa estrategia que uno debe desarrollar para que me llegue gente a mi comercio electrónico y alrededor de este ciclo porque finalmente hoy en día esto ya no es un embudo como lo manejábamos hace algunos años sino que esto ya se convirtió en un ciclo y un ciclo que tiene tres etapas una primera etapa que se llama atraer una segunda etapa que se llama interactuar una tercera etapa que se llama y cómo funciona tú atraes desconocidos o sea esa gente que tú sabes por segmentación que están necesitando tu producto pero que aún no te conocen y gente que tú no conoces ¿cómo lo atraes con publicidad? creando campañas publicitarias en internet pautando en Google pautando en las redes sociales ¿cómo lo puedo atraer también? con los famosos líderes de opinión cuando un líder de opinión o un influenciador me está recomendando a mí le está diciendo a esa gente que lo sigue que yo tengo el producto y que me puede ir a comprar ¿cómo lo atraigo? a través de campañas de email a través de los dispositivos móviles con pauta ¿sí? pautar en aplicaciones en videojuegos por ejemplo entonces ¿qué pasa? salgo con publicidad de lo que yo estoy vendiendo por internet la gente ve mi mensaje esos desconocidos ven mi mensaje y los empiezo a atraer ellos se convierten en unos prospectos gente que se interesa y dice esto yo necesito este producto y en ese momento ellos ya dejan de ser unos desconocidos y empiezan a convertir en unos prospectos unos prospectos con los cuales yo tengo que interactuar ¿sí? entonces les voy a mostrar mi producto les voy a mostrar mi servicio a través del comercio electrónico lo que yo estoy vendiendo ¿sí? las calificaciones de la gente etcétera puedo interactuar con ellos a través de las redes sociales para que ellos dejen de ser prospectos y se me conviertan en unos clientes y ahí arranca mi siguiente etapa ya no estoy interactuando con ellos ya cuando son clientes tengo que deleitarlos porque ese proceso post-venta de yo darme cuenta cuando le despaché al personaje que me compró por allá en Valledupar y yo lo llamo a preguntarle cómo me fue con el producto lo llamo a preguntarle si le llegó bueno yo me tengo que dar cuenta de cuánto tiempo le llega pero en qué estado llegó cómo se sintió si realmente está satisfecho etcétera etcétera ahí empiezo a deleitarlo o sea que ese proceso post-venta nunca se les olvide recuerden que para poder yo lograr aplicar la estrategia más importante de mercadeo en todo el origen de los tiempos que es el voz a voz yo tengo que tener clientes satisfechos y la única forma de darme cuenta si mi cliente está satisfecho es hablando con él dándome cuenta de esto que si la embarré tengo que hacer algo para mejorarlo porque esa es la única forma de yo poder tener clientes satisfechos si yo tengo clientes satisfechos ellos me van a traer nuevos clientes y mejor aún ellos me van a seguir comprando o sea la recompra no se les olvide que hemos escuchado esta premisa mucho tiempo sale más barato sostener cliente que salir a conseguir cliente nuevo y en ese orden de ideas yo tengo que estar muy pendiente de la gente que me compra por internet que pasa después de que me compra y no es estar pendiente una semana no es estar pendiente 15 días es estar pendiente mucho tiempo porque hay productos que tienen ciclos de recompra yo vendo teléfonos por ejemplo y si yo le estoy vendiendo teléfonos gama alta el teléfono gama alta tiene un ciclo de recompra de un año ¿por qué? porque sale un nuevo teléfono con más tecnología el que está metido en la gama alta es alguien que tiene presupuesto para estarse metiendo en mejores teléfonos en ese orden de ideas yo tengo que estar muy pendiente de él para que me siga recomprando y para que me esté recomendando y como yo logro hacer todo esto a través de pauta la publicidad es la gasolina del comercio electrónico si yo no hago publicidad va a ser muy difícil que te compren puedes tener un producto espectacular precios espectaculares pero si tú me estás amplificando el mensaje va a ser muy complicado que te compren con esto cierro la publicidad nunca puede parar tiene que estar siempre por eso yo destino un presupuesto publicitario que sea constante para que el tema funciona y cierro con una historia que me gusta contarlo mucho en mis conferencias porque es una simbología muy interesante que gira alrededor de la publicidad y de por qué siempre tengo que estar haciendo publicidad no importa en qué momento esté no importa si las ventas están mal porque es que el problema que tenemos nosotros los latinos porque vos hablás en Europa de esto y hablas en Estados Unidos y estos manes piensan distinto es que nosotros cuando las cosas están mal tiramos siempre a recortar y como la publicidad la vemos como un gasto entonces lo que uno tiene que tirar a recortar en una compañía son los gastos ¿cierto? pero la publicidad es una inversión porque lo que yo estoy metiendo en publicidad hoy se me tiene que retribuir es una inversión no lo puedo ver como un gasto y les quería contar la historia de un día cierto día iban dos personajes en un avión y resulta que llega un compañero después de silla y el personaje un personaje se da cuenta que el que tiene al lado es un gerente de marca de Coca-Cola el brand manager de Coca-Cola entonces el personaje le pregunta venga yo tengo una inquietud yo tengo una duda cuénteme por qué siendo ustedes Coca-Cola una de las marcas más reconocidas en el mundo cuénteme por qué ustedes siguen haciendo publicidad porque siguen gastando miles de millones de dólares en publicidad siendo una de las marcas más reconocidas del mundo y el señor de Coca-Cola le dice al personaje le dice asómate por la ventana entonces el tipo se asoma por la ventana del avión y le pregunta ¿a cuánto crees que estamos de altura? entonces el tipo le dice no sé 15 mil pies 10 mil pies no sé o sea ya estamos altos cierto entonces el tipo le dice sí claro ya estamos altos velocidad crucero etcétera entonces el tipo de Coca-Cola le dice al otro personaje le dice anda decile al piloto del avión que apague los motores y el tipo le dice no pues cómo se te ocurre si apagas los motores pues nos vamos a caer entonces el gerente de marca de Coca-Cola le dice pues eso mismo nos pasa en Coca-Cola si dejamos de hacer publicidad por muy alto que estemos por muy posicionados que estemos nosotros no podemos apagar los motores porque en el momento en que apaguemos los motores nos vamos a caer y esta metáfora nos sirve para entender que realmente la publicidad tiene que ser constante y va a ser la gasolina de tu comercio electrónico que presupuesto el que tú tengas en tu bolsillo el que tú tengas en tu empresa no se trata de meter miles de millones de pesos no lo bonito de internet es que yo puedo hacer campañas publicitarias en Facebook y en Instagram desde 2000 pesos diarios en LinkedIn desde 10 dólares diarios en Google desde 2000 pesos diarios o sea la publicidad de internet es muy económica ah que va a ser directamente proporcional lo que tú inviertas ah lo que tú vas a conseguir claro pues yo no puedo esperar con 2000 pesos volverme multimillonario ¿sí? eso es cierto entre más puedas invertir en publicidad mejor van a ser tus retornos de inversión y mejor van a ser tus resultados y un último mensaje para pasar a dar preguntas que veo que el chat está ahí caliente escribiendo a la gente un último mensaje y es que ese presupuesto publicitario debe ir creciendo a medida de que tus ventas crezcan porque el proyecto te va a dar unas utilidades esas utilidades reinviértelas en tu comercio electrónico no las gastes en otras cosas porque si no nunca vas a crecer ¿cuál es el éxito de Rappi? ¿cuál es el éxito de domicilios? ¿cuál es el éxito de Amazon y de todas estas plataformas que son exitosas vendiendo por internet que se preocupan mucho por reinvertir sus utilidades en publicidad en poder entrar a nuevos mercados y de tal forma o de esa forma poder crecer y llegarle a otras personas pero la publicidad se convierte en algo muy importante vuelvo y les digo es la gasolina de este tema quiero antes de pasar a esta sesión de preguntas para que Jurani por favor te vayas ahí alistando con micrófono y todo y me ayudes quiero dejarle mis datos cualquier cosa cualquier inquietud por mis redes sociales que les mostré al principio del webinar aquí está mi teléfono está mi correo electrónico personal para que con mucho gusto cualquier duda inquietud adicional pregunta lo que necesiten con mucho gusto seguimos conectados y ahí en redes sociales los que ya me empezaron a seguir que vi que ya hay bastantes que me empezaron a seguir podemos ahí conectarnos y lo que necesiten con mucho gusto Jurani te escucho que otras preguntas hay que veo que en el chat hay varias Mauricio muchísimas gracias Lorena Almario nos pregunta los gimnasios debemos migrar a los servicios online alguna sugerencia para ofrecer algo diferente a lo que hoy existe gracias a los servicios online pues de hecho yo estoy viendo muchos gimnasios en este momento cadenas que están trabajando vendiendo por internet clases no solamente iniciaron regalándolas pero ahora las están vendiendo por internet estas mensualidades conozco un par de de cadenas que le han dicho a sus clientes que no sabemos cuándo nos vamos a volver a abrir y hay un tema para los gimnasios y para todas las empresas que su modelo de negocio quieren alrededor de de grupos entretenimiento discotecas bares restaurantes en fin gimnasios pues creo que se va a demorar un poquito en que en que se vuelva a reactivar ese sector presencial y en ese orden de ideas he visto que hay gimnasios me lo contaron un par de amigos que pues van y tienen mensualidad pues y todo el cuento que les han dicho eso les están diciendo clases virtuales de hecho personalizada inclusive hasta dos o tres por uno porque les están diciendo a uno pague usted esa mensualidad virtual y haga la clase con su esposa con el que usted esté en la casa mejor dicho porque es una sola y haga la clase y empiezan a hacer monitoreos y todo el tema a través de diversas plataformas que existen para hacer monitoreos en termos de deporte ustedes saben que en el celular hay diversas plataformas para yo poder monitorear están los relojes pues que hacen monitoreo entonces se han pegado de toda esta tecnología y están haciendo pues ese tipo de cosas creo que es uno de los negocios que se tiene que reinventar hacia la virtualidad porque si no a la vuelta de dos o tres cuatro o cinco meses inclusive por ahí me chismosearon no sé si sea verdad Dios quiera que no que de pronto podía llegar a pasar este año y no se había reactivado no el sector de gimnasios estoy hablando de sectores donde se reúnen grupos de personas puede que pase este año no se reacciona entonces que pasa yo tengo que reinventarme entonces creo que si puedes hacerlo y al vender un servicio es un modelo mucho más sencillo porque lo que yo hago es que creo una me meto con una pasarela de pagos creo un botón de pagos y lo habilito para que la gente me esté pagando su mensualidad y empiezo a dar clase a través de internet ya sea en grupos he visto gimnasios que están haciendo clases pagas grupales he visto escuelas de baile que están haciendo clases pagas grupales como también están haciendo trabajo personalizado ¿qué otra pregunta tenemos? tenemos a Jorge Eduardo ¿qué pregunta para vender educación en salud ¿qué sería lo primero que harías? educación en salud pues lo primero que tengo que hacer es marca miren para que uno y te lo digo desde el negocio de la educación en el cual pues tengo experiencia tengo la oportunidad de trabajar para que uno le compren un curso uno tiene que darse a conocer porque al final hoy en día sí que nos hemos inundado de cursos online y en temas de marca yo tengo que empezar a mostrar mi marca de quien soy yo cuál es mi reputación para que la gente diga este personaje sabe le compre o le pago el curso y cuando hablo de mi reputación es empezar a mostrar muchos de mis casos de éxito de lo que yo he hecho porque sí también nos encontramos mucho en internet que hay gente vendiendo humo gente que en estos días veía un comentario de alguien que era un poquito polémico el comentario pero pero de fondo creo que tiene mucha razón y es que el tipo decía alguien que está pues en mi modelo de negocio alrededor del marketing digital y el tipo decía como es que claro por qué no hay cursos de cómo enseñar a tratar con un cliente digamos que estaba en un marco de unas agencias de marketing digital para que me entiendan el comentario tipo dueño de agencia y el tipo decía es que por qué no hay cursos que ayuden a entender cómo tratar un cliente cuando uno se mete a trabajar con él a desarrollar una estrategia de marketing digital y fracasa entonces el tipo decía algo que es donde me parece muy sabio y el tipo decía claro es que hablar desde la teoría es muy fácil pero cuando yo tengo que implementar las cosas ahí es donde están todos los problemas del mundo y eso nadie lo enseña eso lo enseña uno ya es metido en el proyecto trabajando y eso es verdad por eso para yo poder empezar a vender cursos tengo que mostrar quién soy de mi reputación de marca y ese quién soy es qué he hecho y cuáles son mis casos de éxito y no casos de éxito hablados por mí casos de éxito hablados por mis clientes que ellos salgan a decir por eso sus testimoniales son tan importantes salgan a decir qué ha pasado con lo que tú has enseñado y en qué les ha servido y con eso yo ya puedo empezar a hacer ventas sería lo primero que yo haría un proceso de construcción de marca Nini pregunta ¿cuál es tu concepto acerca de las ventas de WhatsApp? ¿Mi concepto a través de qué? ¿Perdón? Acerca de las ventas que se realizan por WhatsApp Ok Bien No, nada buenísimo o sea digamos que WhatsApp es una red social que nos permite tener conexión en tiempo real y fácil e instantánea entonces nada mientras uno pueda cerrar negocio negocio en negocio bienvenido pero ¿cuál es mi recomendación? que no nos quedemos solamente con vender o cerrar ventas por WhatsApp ¿por qué razón? porque WhatsApp no es de ninguno de los que estamos en este momento en esta reunión en esta conferencia y el día de mañana si WhatsApp se quiebra o WhatsApp lo cierran o tiene un problema por lo que sea y tú tienes acostumbrado tu modelo de venta a través de WhatsApp ¿qué va a pasar? o llega otra plataforma es muy fácil en el mundo digital que llegue una plataforma nueva y todo el mundo empiece a migrar esa plataforma y se quedan estas plataformas en el olvido acuérdense bueno no sé si haya gente de mi edad del Messenger ¿sí? el Messenger era el WhatsApp de nosotros en los años 90 o 2000 inicios del 2000 creo más o menos si estoy bien ubicado en términos de tiempo hoy en día ¿dónde está el Messenger? y era a nivel mundial era el WhatsApp de la época ¿dónde está? entonces en ese orden de vida siempre la recomendación es acostumbrarse a que la gente vaya a tu página web conozca tu página web y se hagan las ventas a través de tu página web porque la página web si es tuya tú la controlas ¿sí? entonces en ese orden de ideas negocio es negocio y por donde llegue bienvenido pero si yo lo puedo ir acostumbrando después de que me compre la primera vez puedo ir acostumbrando ese cliente a que siga comprándome ya no por WhatsApp sino por mi página web ya estoy garantizando de que la gente me conozca y que en un momento determinado si llega a pasar esto no voy a tener problemas Lina Montes pregunta ¿cuánto cuesta la publicidad en redes sociales Instagram y Facebook? Lina desde 2 mil pesos diarios puedes hacer un anuncio publicario en Instagram y Facebook mínimo 2 mil pesos diarios ¿cuánto cuesta tu presupuesto? Johnny El Gaviria pregunta ¿consideras que una página de Instagram con un enfoque determinado que cuenta con 3 mil seguidores alcance de 10 mil personas semanales publicaciones con alcance de 4 mil personas ¿ya está lista para empezar a vender? Pues en términos de interacciones y de engagement como lo estás montando Johnny claro lo que pasa es que un like no es una venta ¿sí? un seguidor no es un comprador y en ese orden de idea yo tengo que hacer una estrategia que me permita prepararme hacia la venta todo eso que me estás hablando del seguidor de la interacción del alcance funciona mucho en términos de comunicación de que la gente se dé cuenta de mi marca ¿sí? y en ese orden de idea el tema funciona muy bien pero ya cuando lo voy a llevar a la venta tengo que desarrollar una estrategia de marketing que me permita convertirlo en una venta ¿sí? entonces claro que está lista para vender porque tenés hay muchísima gente a la que le puedes mostrar lo que tú quieras vender pero eso no es garantía de éxito ¿sí? ese es como el mensaje que te quiero dar arranca hacerle si lo tenés de una pero tienes que entender que no es garantía de éxito y que eso no va a ser un proceso de la noche a la mañana porque tenés 30.000 seguidores en Instagram ya vas a empezar a facturar de un momento a otro ¿sí? sino pues todos los famosos influenciadores venderían y no es un modelo fácil para ellos los influenciadores son muy buenos para hacer ruido para que la gente conozca de productos de servicios pero el momento de traducir eso en ventas es un tema que hay que trabajarlo y se convierte en un proceso por último tenemos a Jenny Herrera que dice que si por favor podrías explicar mejor cómo funciona la venta cruzada Jenny la venta cruzada gira alrededor en productos de cómo funciona te lo voy a explicar con un ejemplo en moda que es muy sencillo de entender yo pongo la camisa ¿sí? estoy ofreciendo la camisa el público objetivo está viendo la camisa pero aparece alrededor le aparecen los jeans y los zapatos ¿sí? diciendo como que y eso lo ve uno mucho en Amazon en Mercado Libre te podría interesar y te muestran esos productos entonces lo que estás buscando ahí es que el que compra la camisa ve este jean y termine comprándote el jean él llegó por la camisa pero como le mostraste el jean o le mostraste los zapatos termine comprándolos también eso se llama venta cruzada y en los comercios electrónicos de productos hay que hacerlo muchísimo bueno agradecemos de nuevo al señor Mauricio Estupiñán por compartir su conocimiento estamos seguros de que la información transmitida el día hoy será de gran utilidad para los asistentes ISE Comments y Marketing Zone agradecen a cada uno de los participantes del foro por su asistencia y extiende la invitación a que se vinculen a los próximos eventos que nos sigan en nuestras redes sociales arroba ISE Comments y arroba Marketing Zone donde estaremos publicando los próximos eventos y también en la página web de ISE Comments y Marketing Zone van a encontrar la grabación de esta de esta presentación y que estará enlazada en el canal de YouTube de la Universidad de ISEC muchísimas gracias a todos muchísimas gracias Mauricio y que se encuentren muy bien hasta luego muchas gracias muchas gracias a ustedes por la invitación nuevamente muchísimas gracias por abrir estos espacios desde la academia creo que son espacios muy valiosos para los estudiantes para los emprendedores para los empresarios para los empleados porque son espacios que nos van a subir a crecer y quiero despedirme con un último mensaje no hablemos de crisis de verdad tengamos una visión muy positiva frente a esta situación a todos nos ha golpeado digamos que yo me he visto muy golpeado en términos de facturación me han cancelado muchos viajes conferencias nacional e internacional de hecho en estos días debería estar en Panamá dictando unas conferencias también me han cancelado mucho consultorías y otros modelos de negocio que tengo con mi empresa pero nada llegó el momento de entender que hay que reflexionar hacer un alto en el camino y entender que el mundo está evolucionando y que en este momento nuestro público objetivo con esta situación está cambiando y en ese orden de ir hacia donde voy esa famosa palabra que estamos viendo por todo lado de reinventarse tenganla en cuenta ustedes no pueden terminar salir de esta situación salir otra vez a la calle de este aislamiento sin haber creado algo nuevo para su modelo de negocio y acuérdense que internet es un camino que les puede brindar las oportunidades en este momento de poder salir adelante nuevamente muchas gracias cuídense mucho ahí seguimos conectados y que Dios los bendiga un abrazo hasta una próxima oportunidad feliz tarde para todos muchas gracias Mauricio gracias